El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ya ha puesto fecha para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Será la próxima semana, una reunión en la que se sentará junto a las comunidades autónomas para fijar los objetivos de déficit. Un encuentro demandado y esperado por Castilla-La Mancha y al que asistirán con unas bajo la manga. El gobierno regional pedirá que se relaje el objetivo y pase del 0,5 al 0,6 como mínimo. Vamos a pedir al gobierno de España que nos permita, porque lo ha hecho a su vez con el gobierno de España y la Unión Europea, si Europa nos permite más flexibilidad en el gasto en los próximos años, vamos a pedirles que nos permitan pasar del 0,5 de déficit el año que viene al 0,6 como mínimo. Si es así, podemos hasta entendernos en el techo de gasto con el gobierno de España. Y además, lo vamos a pedir fundamentalmente para la sanidad. Una propuesta que realiza García Page en la presentación del Plan de Renovación Tecnológica de Hospitales en Castilla-La Mancha. Un plan que se presenta en Ciudad Real y en el que se marca otro objetivo de cara a la legislatura. Y no es otro que adelantar posiciones en tecnología sanitaria y pasar de estar a la cola dentro del mapa sanitario de nuestro país. Pasar de la cola, pasar de la cola a estar entre los tres primeros sistemas sanitarios en tecnología. Este plan de renovación tecnológica permitirá, entre otras cosas, ver las pruebas en todos los lugares sanitarios de la región con la misma versión para todos los hospitales. Además de la compra de 5 TAC, 31 arcos quirúrgicos y vasculares, 33 equipos portátiles de radiología y 25 de radiología convencional digital.